Tengo que presentar a Roque Vidal Luciano Gerardo, que es el director de la UAP, que es el trabajo de autoría, con el director de la UAPS, y nos va a hablar de una introducción a la teoría de conos en los espacios de barrio. Bueno, primero que nada, muchas gracias a todos los que aquí están. Particularmente quiero dar un agradecimiento a lo que es el comité organizador por aceptar este trabajo, y el cual va a estar estructurado de la siguiente manera. Vamos a empezar trabajando en lo que son los espacios vectoriales para definir lo que es el concepto de cono. El concepto de cono, dependiendo del libro, lo definen de varias maneras. Yo me voy a basar en un libro que se llama Conocidualidad, el cual les mostraré en la biografía. Con este concepto nosotros podemos inducir lo que es un orden parcial a estos espacios vectoriales, además también de una norma. Bueno, una de las preguntas frecuentes es cuándo este espacio vectorial, doctado de este orden y esta norma, son un espacio de vanagordenado. Y más aún, si este espacio vectorial ya poseía una norma, ¿cuándo, cómo funcionan respecto a estas normas? Bien, esta es una imagen común de un cono en R2. Y, como se mencionaba, la definición que voy a usar de cono es la siguiente, que es un conjunto no vacío, el cual es cerrado bajo la operación suma, la operación producto por escalares no negativos, y la siguiente, que básicamente me dice que si yo tomo el conjunto P y lo intersecto con sus inversos adictivos, la intersección es sólo un punto y ese punto es justamente el conjunto cero. Bien, como se mencionaba antes, vamos a comenzar mostrando cómo se induce un orden mediante este concepto. Nosotros mostramos, bueno, damos la siguiente relación, que es X menor o igual que Y como vectores, si Y menos X pertenece al cono. Nosotros, cuando tenemos vectores que son mayores o iguales al cero como vector, se les va a llamar a estos vectores vectores positivos, y al conjunto de todos los vectores positivos se les llamará cono positivo, lo cual tiene bastante sentido porque coincide justamente con mi cono P. y en esta presentación lo estaremos usando de manera indistinta. Bien, ahora, el siguiente teorema lo que me dice es que esta relación es justamente reflexiva, antisimétrica y transitiva, lo cual me dice que ya es una relación de orden, además de que me preserva el orden bajo la suma y el producto por escalares no negativos. También cuando nosotros tenemos una relación de orden parcial, también podemos inducir lo que es un cono. Entonces, a veces es indistinto tener el cono o tener esta relación. En lo general, para simplificar, en la anotación de acá a los espacios vectoriales ordenados, que es la pareja del espacio vectorial con mi cono, lo denotaré como EBO, y uno de los conos que me interesa trabajar en esta presentación son los espacios vectoriales que me interesa trabajar, son los espacios que se les llama arquimedianos, que como ustedes recuerdan de la idea de los reales es que cualquier vector Y que yo tome positivo va a superar a cualquier otro vector para un N lo suficientemente grande. Si esto no pasa, es porque el Y no es positivo. Eso es básicamente lo que me están diciendo estos espacios, que de cierta manera me preservan esa propiedad de los reales. También una de las definiciones que me es importante es cuando un elemento es una unidad de orden, que en términos de orden me dice que es un elemento tal que siempre puedo encontrar un número suficientemente grande, un número positivo suficientemente grande, que para cada X me lo rebase a partir de ese número. Aquí hago una mención, este número no tiene por qué ser igual para cada elemento X, puede ir variando. Perdón, ¿por qué la primera definición no la pusiste como la pusiste en el pizarro? O sea, ¿hay alguna función sutil que no veo? Ah, ya. ¿Por qué en esta? Apenas voy a dar esta anotación, entonces, por razones lógicas, pensaba primero así, pero... Ah, porque no es definido el mayor estricto. No es definido el mayor estricto, entonces... Por eso preferí primero iniciar así. Sí. Como se acostumbra, pues ya dimos una definición, pues vamos a ver que sí hay conjuntos. De los más sencillos que podemos encontrar es el propio R, visto como espacio vectorial, con el cono de cero infinito. Aquí una de las cosas interesantes que tenemos es que justamente todos los números que son positivos son unidades de orden. Y bueno, como ya se mencionaba, es... Bueno, mi espacio es arquimediano. También la función es... Bueno, el espacio de las funciones continuas en intervalos cerrados son... Es un espacio arquimediano, considerando, claro, la suma usual y la multiplicación por escalares. Y aquí algo interesante es que para mi función basta que sea una función estrictamente positiva. Entonces, ya con eso nosotros tenemos que eso es suficiente para decir que eso es una unidad de orden. Otro de las... De los ejemplos clásicos también sería cuál es un cono, cuál es el cono cuando estamos trabajando con un subespacio o cuál es el más usual que trabajamos, salvo que se diga lo contrario. Es el que se genera de la intersección del cono original con el subespacio. Y a este cono se le llama el cono de W generado por el cono P. Y para que no se vayan con la fienta de que todo espacio debe tener unidades de orden, este último ejemplo me muestra un espacio vectorial donde no puede tener unidades de orden. Bien. ¿Por qué no tiene unidades de orden? En esta parte, porque justamente como no está acotado, si nosotros tomamos uno fijo, siempre podemos ir construyendo, tomamos una sucesión que decimos es nuestra unidad de orden. Entonces nosotros podemos tomar justamente esta sucesión. Esta sucesión también pertenece. Si esto pasara, entonces esto siempre tendría que ocurrir. Lo cual en consecuencia me llevaría a una contradicción. ¿Sí? ¿Cómo se mencionaba? Esta estructura de orden que se le da no se quiere que sea ajena a la estructura que ya contiene mi espacio vectorial y se le puede dar justamente, por ejemplo, para lo que es la unidad de orden, una equivalencia en referencia solamente a esta estructura que me dice que si yo tomo cualquier dirección en mi espacio, siempre hay un segmento que queda completamente contenido en el cono que sale de mi unidad. Este segmento no tiene por qué, como ya se mencionaba, no tiene por qué ser el mismo o de la misma longitud para todos los elementos. Va variando según el elemento que tomemos. Bien. Un poco de notación que es como la usual. si un elemento x1 es menor o igual que x2, se dice que es menor estricto si son diferentes y el conjunto de el intervalo cerrado es análogo a como lo definimos en los reales, justamente. No hay mayor sorpresa. También lo que es el intervalo abierto. Un subespacio en particular que me interesa trabajar también en esta plática es el siguiente lo que se le conoce como el ideal generado por un vector positivo x el cual está definido de la siguiente manera pero tiene equivalencia a estos conjuntos los cuales me hacen un poco más claro la relación las relaciones siguientes. Bueno, como ya mencionaba este es un espacio vectorial pero en este espacio vectorial el x por cómo está construido va a ser una unidad de orden para este espacio. Y también voy a obtener que si mi x en principio ya era una unidad de orden de mi espacio original estos dos espacios tienen que coincidir. Vamos a probar algunas cosas adelante que pasan para b de x. antes nos centraremos un poquito en qué pasa cuando mi espacio también tiene ya una norma. Cuando tiene una norma uno de los conos más utilizados porque puedes sacar o extraer bastante de ellos son los siguientes lo que se conoce como el cono normal que es el siguiente que cumple cierta monotonía en cuanto a su norma y lo que es el cono sólido que no es un cono más que un cono que tiene interior distinto del vacío claro tomándola como un punto interior lo que es como se llama la topología que me induce la norma para que podamos hablar de puntos interiores y todo eso ¿vale? bien uno de los resultados importantes para lo que son los conos sólidos es el siguiente que si yo tengo un cono sólido yo puedo decir siempre que buscar una unidad de orden es lo mismo que buscar un punto interior desde el ejemplo anterior ya vimos que no necesariamente existen las unidades de orden aquí algo que me garantiza es que si existen los puntos interiores ya existen también las unidades de orden y viceversa ahora cuando el cono es sólido ahora una de las observaciones que tal vez no sea tan fructífera para esta presentación es que algo que ocurre también en los interiores de un cono es que nosotros siempre podemos encontrar números o lo suficientemente pequeños o lo suficientemente grandes y lo suficientemente grandes para que se cumpla esta desigualdad bien retomando un poco el tema anterior como les mencionaba nosotros también en el ejemplo ya vimos que este es un espacio arquimediano donde la función constante 1 es una unidad de orden pero dependiendo la norma nosotros podemos ver que con esta norma mi cono es sólido y con esta norma no lo es la forma para utilizarlo es cuando yo agarré esta unidad de orden yo pude probar que era un punto interior para P con esta norma y cuando yo tomo esta misma unidad de orden yo logré ver que no podía ser un punto interior porque siempre puedo encajar este tipo de funciones ahí en cada bolita que yo haga ¿sólido quiere decir que sí tiene interior? sí, sí tiene interior sí yo digo que este no es sólido porque está atrás disculpe toqué el incorrecto yo ya tengo una unidad de orden en el segundo ejemplo si el cono fuera sólido entonces esta unidad de orden tendría que ser punto interior como en el segundo ejemplo con esa norma vi que no era punto interior entonces una de las hipótesis falla que es la de que sea unidad de orden sí y las funciones que se usan para esa bueno esta es una familia pueden usarse otras pero son las más sencillas que se me hicieron también como se mencionaba también el cono normal es un cono bastante interesante y que produce bastante ahora porque una de las razones es porque en los espacios normados que ya ordenados que son espacios vectoriales ordenados con una norma cuando nosotros tenemos tres sucesiones es equivalente decir que mi cono es normal a que se cumple el teorema del emparedado también es equivalente pero esto solo lo puse como un lema aparte a que sea normal a que todo intervalo cerrado sea acotado pero en norma esta parte la puse por separado por una simple razón aquí otra vez cuando estoy con los conos normales ya me están relacionando conjuntos acotados en orden con acotados en norma y eso ya me me hace ver que ya hay cierta relación entre estos dos entre la norma que voy a estar trabajando si estoy en un espacio normado y este orden no solo con su estructura algebraica ahora lo que se desea trabajar también un poco es como inducir una norma a través de un cono para esto usaremos un concepto más general que es lo que se conoce como el funcional de Mikonsky y se necesita recordar lo que son las siguientes definiciones se dice que un conjunto no vacío de un espacio vectorial es absorbente si cada que yo tome un elemento en X yo puedo inflar mi conjunto A de tal manera digamos aquí tengo mi conjunto A y el X está para acá yo puedo inflarlo de tal manera que quede contenido a partir de un elemento que quede contenido en todos los siguientes es balanceado si para cualquier elemento que sea menor igual con valor absoluto menor igual que 1 lambda por A queda contenido en A y bueno la definición que ya conocen la mayoría sobre conjunto convexo que ahí se les recuerda bien de los resultados importantes de esta teoría o los que yo voy a usar es que si nosotros tenemos un conjunto que es absorbente entonces el siguiente funcional es ah pensé que había alzado la mano es justamente ¿cómo se llama? es sublineal pero lo que yo quiero lo que yo quiero aquí hacer énfasis es que justamente se le pide absorbente para que este elemento sea un número real porque nosotros podríamos definir esto donde donde no tenga ínfimo de manera bueno donde esto sea vacío de tal manera por ejemplo infinito o así solo se le pide absorbente para que esto sea un número en pocas palabras y además si A no solo es absorbente si es convexo y balanceado yo puedo asegurar que este funcional es una seminorma ahora este funcional lo voy a ocupar justamente para un conjunto que acabamos de definir hace rato que es un intervalo cerrado particularmente para un vector positivo yo puedo crear el intervalo cerrado menos x coma x y este intervalo cerrado me va a cumplir como ya se mencionaba que es absorbente en lo que es B de x también es convexo y balanceado entonces ya de entrada yo tengo que el funcional de mi conscript este intervalo ya es una seminorma bueno esta seminorma me cumple que para el cono inducido este cono va a ser un cono normal con una constante normal igual a 1 entonces lo que yo pruebe adelante o lo que se pruebe en adelante para los conos normales valdría en el espacio B de x para esta seminorma más aún si mi espacio era alquimediano ya no ya yo voy a obtener que no solo es una seminorma sino que ya es una norma que también mi cono con esta norma es cerrado y que cualquier bola bueno que la bola que yo estoy tomando acá la bola unitaria con centro en 0 y radio 1 es justamente mi intervalo cerrado menos xx como se mencionaba en principio una de las cosas que me interesa de este orden y esta norma que se están creando es que no sean ajenas a la estructura así que se va a retomar algunas ideas de lo que se hacen los reales por ejemplo que el límite de una sucesión hacia un punto lo podemos ver en norma o en orden con un pequeño detalle aquí en este orden que estamos dando no tendría sentido necesariamente comparar estos vectores con un número real para hacerlo nosotros vamos a necesitar multiplicarlo por un vector porque lo que estamos haciendo es comparar vectores esta definición justamente me caracteriza esta parte como caracteriza la convergencia pero en orden algo interesante de esta definición es que resulta ser equivalente a la convergencia con el funcional de mi conscript para el intervalo menos xx ya teniendo eso nosotros también podemos hablar de cuando estamos trabajando con sucesiones de cochi que esta sería su versión para orden y cuando también es cuando es un espacio bueno cuando es una asociación uniforme cuando converge pero en el espacio v de x porque lo estamos haciendo esto que dependa del x bien la única diferencia al caso real es que en este sentido esta definición me dice que es uniformemente completo si para cualquier vector estrictamente positivo que yo tome esto va a ser bueno las sucesiones van a ser uniformemente es uniformemente completo las sucesiones de cochi van a converger en este espacio disculpe bien una de las caracterizaciones que salen rápido de esta misma definición es que este espacio es un espacio de vana justamente si esto es completo es más que la definición en sí misma solo quería remarcarlo y la parte importante que justamente cuando nosotros elegimos ax como una unidad de orden nosotros ya le habremos dado lo que es una estructura de una estructura de orden y de norma a mi espacio original si es que no la tenía ahora que relación habría entre esta nueva norma si ya pude encontrar mi unidad en orden y mi espacio original antes puse el siguiente teorema que me dice otra caracterización justamente de ¿cómo se llama? de los espacios de estos espacios como espacios de vana y de lo que son los conos normales esta caracterización es importante porque si recuerda la definición de que un cono fuera normal estaba en términos justamente de la norma pero de la norma completa y en este sentido yo estoy se está caracterizando que un cono sea normal en términos pero habrá de que cada uno de estos sea un espacio de vana es decir también nos dota de un método para ver que esto no es normal basta con encontrar uno de estos que no sea de vana para que mi cono no sea normal o al revés basta ver que este es normal para poder asegurar que cuando estemos trabajando en estos espacios estos sean espacios completos bien para simplificar notación meteremos una definición un espacio de vana ordenado con un cono que se ha cerrado y además ya contenga unidades de orden a este tipo de espacios se les llama espacios de Klein y en los espacios de Klein ocurre algo interesante que si nosotros tomamos una unidad de orden entonces tenemos que las siguientes tres afirmaciones son equivalentes que mi cono sea normal esa es una como ya se mencionaba era bastante importante que las normas que yo esté dando aquí y aquí son equivalentes y pues como ya se venía viendo que este espacio va a ser un espacio de vana aquí ya no pongo el x porque como se mencionaba cuando mi unidad es de orden es una unidad de orden b de x coincide justamente con b bien hasta aquí lo que hemos logrado es hacer cierta analogía en los espacios en los espacios vectoriales a lo que son los reales es decir hemos dotado a nuestro espacio vectorial de una norma y un orden que se comportan de cierta manera parecido a lo que pasa en los reales podemos definir convergencia en los dos términos son equivalentes solo quería remarcar eso porque bueno eso fue lo que inspiró este trabajo particularmente de momento estas dos son las las bases en las que más centré este trabajo particularmente este libro que es de donde saqué la definición y pues eso es todo gracias no en mi trabajo de maestría es sobre punto fijo solo no son míos todavía todo esto es de la de la teoría clásica solo que le cambié un poco la perspectiva los resultados ya están solo intenté darle alguna interpretación geométrica cositas así fue lo único que podría decirse que sería original ¿hay más? bueno gracias vamos a ver la presentación gracias